Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos modificar los accesos directos de la pantalla de bloqueo en nuestro teléfono móvil por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás en la actualidad los teléfonos móviles están muy avanzados hasta el punto en el que las personas lo utilizan para trabajar, estudiar, comunicarse, etc. y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de todo esto para que aprendas a utilizarlos, configurarlos y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de como podemos modificar los accesos directos de la pantalla de bloqueo ya que como sabrás en la mayoría de terminales en la parte de abajo aparecen dos o tres accesos directos estos por lo general se pueden modificar aunque déjame decirte que no aplica para todos los dispositivos móviles ya que por ejemplo hay dispositivos móviles gama baja como en este caso que no nos deja cambiar o modificar estos accesos directos pero por lo general en la mayoría de teléfonos móviles la configuración se encuentra exactamente en el mismo sitio para esto debes dirigirte a tu teléfono móvil y una vez acá en tu teléfono si lo bloqueas como puedes ver te va a aparecer en la parte inferior dos accesos directos en este caso uno me lleva a una especie de configuración y el otro me lleva directamente a la cámara para cambiar esto lo único que debes hacer es venir en la parte superior en el apartado de configuraciones y acá adentro vas a dirigirte al apartado de pantalla de bloqueo acá si tu teléfono es compatible para cambiar estos accesos directos por lo general te va a aparecer al final una opción que dice accesos directos en caso de que no te salga es porque tu teléfono no es compatible como el mío pero si te sale simplemente vas a ingresar en dicha configuración y vas a poder cambiar las aplicaciones que quieres poner en la pantalla de bloqueo sin ningún tipo de problema ya que la propia opción te va a mandar a elegir qué aplicaciones quieres poner de una manera bastante sencilla y rápida como pudiste ver es bastante sencillo cambiar las aplicaciones que tenemos como accesos directos en la pantalla de bloqueo de tu teléfono Android aunque como te mencioné anteriormente tienes que verificar si tu teléfono es compatible con esto por lo general los teléfonos gama media, gama media alta o alta suelen ser compatibles con esta configuración por lo que vas a poder cambiar tus accesos directos sin problema pero de lo contrario si tienes un teléfono gama baja o algo antiguo lo más probable es que no puedas si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós